Gracias a la vida que me ha dado tanto me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en la multitud es la mujer que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día y yo soy canario marquillos, urbinas labios, chubazos y la voz tan tierna de mi bien amado gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario ponen las palabras que pienso y declaro madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida gracias a la vida que me ha dado tanto me dio el corazón me agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano cuando miro al vuelo tan lejos del malo cuando miro al fondo de tus ojos claro gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la risa y me ha dado el rianto así yo distinto que sale quebrando todos los materiales que forman mi canto y el canto de ustedes que es mi mismo canto y el canto de todos que es mi propio canto gracias a la vida 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 Gracias a la vida, gracias a la música que nos permite tener este espectáculo maravilloso en Tomé en esta noche de primavera, en este mes de la inspanidad. Por favor, invitamos a cada uno de los integrantes, por favor, que bajen, porque le vamos a entregar un recuerdo junto a la ilustre Municipalidad de Tomé, jefes de servicio y también los concejales, por favor, hacen entrega de este reconocimiento.